Si te dedicas al mundo de la arquitectura, el ordenador es tu herramienta de trabajo más preciada y estás pensando en cambiar la tarjeta gráfica, quédate conmigo que este vídeo es para ti. ¡Hola, hola! Soy Marta Calatrava, arquitecta especializada en visualización y colaboradora de Stepien y Barno. En este vídeo vamos a ver dos aspectos fundamentales a la hora de comprar una tarjeta gráfica para tu PC. Por un lado, ¿cuáles son las características básicas de la gráfica a tener en cuenta? Y por otro, ¿qué tarjeta gráfica necesitas según tu tipo de trabajo? Toda la información desglosada y los enlaces a la gráfica lo encontrarás en el post que mi compañera Susana Gallego y yo hemos compartido en el blog de Stepien y Barno. Por supuesto, te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Vamos allá! Por un lado, en cuanto a las características, tendríamos los núcleos CUDA o Stream Processors. ¿Y esto qué es? Sería el número de procesos que puede llevar a cabo en paralelo la gráfica, ¿vale? Serían solamente comparables entre gráficas del nuevo fabricante y no tanto entre fabricantes. ¿Por qué? Porque cada fabricante tiene su propia tecnología. Por un lado, Nvidia cuenta con DLSS y por otro AMD tiene FSR. En este vídeo podemos ver cómo funcionan ambas tecnologías. Desde mi punto de vista, la DLSS muestra la imagen quizá un poco más nítida, un poco más limpia, pero bueno, yo creo que eso depende de qué ojos lo estén mirando. Por otro lado, tendríamos la frecuencia de reloj, que sería la velocidad a la que pueden operar los núcleos de la tarjeta gráfica cuando llevamos a cabo los procesos más exigentes. Y por último, tendríamos la memoria gráfica, que es la cantidad de memoria dedicada a los procesos gráficos. El tipo de memoria más común es el GDDR y actualmente vamos por la sexta generación. Por tanto, si en las características de tu gráfica ves GDDR6, sabemos que es una gráfica de sexta generación. Este factor es fundamental para trabajos de renderizado en tiempo real, como puede ser con el motor de Unreal Engine o con Lumion, porque influye directamente en la cantidad de geometría que se renderiza en la escena, por lo que podríamos trabajar con escenas más grandes y con texturas de más calidad. Por ahí tendríamos las características básicas y, en caso de que quieras profundizar, te dejamos el enlace a este post que nos ha parecido súper completo donde puedes encontrar muchísima información acerca de todas las características de una tarjeta gráfica. Y con esto pasaríamos a hablar de qué tarjeta gráfica necesitas según cuál sea tu tipo de trabajo. Y vamos a verlo con este cuadro. Tendríamos, por un lado, el tipo de proceso a llevar a cabo, que hemos diferenciado entre CAD y procesamiento de gráficos sencillos, BIM modelado 3D y renderizado 3D ligero y renderizado complejo, ya renderizado en tiempo real y procesamiento de vídeo. Y, por otro lado, tendríamos la tarjeta gráfica que hemos dividido entre Nvidia y AMD y hemos dejado un ejemplo de una gráfica de ambas compañías que podría ser adecuada para ese tipo de proceso. En general, además del precio y del tipo de proceso que vaya a llevar a cabo en tu trabajo, es conveniente mencionar la actualidad de la tarjeta gráfica. Así que, en caso de que dudes entre dos gráficas, pero una de ellas corresponda a una serie más actual, quizá sea la opción más recomendable porque, claro, las series van mejorando en tecnología conforme las van a actualizar. Vamos a empezar por los procesos CAD. Para la mayoría de procesamientos CAD, que suele ser 2D, realmente una tarjeta gráfica dedicada no tiene por qué ser necesario si dispones de una CPU actual, ya que los nuevos modelos de RICE, de AMD y la última serie de Intel disponen de gráficos integrados lo suficientemente potentes para llevar a cabo este tipo de tareas. Sin embargo, si estás trabajando con un modelo muy complejo, puede que una tarjeta gráfica dedicada te facilite el trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy con un proyecto de un parque, ¿vale? Bueno, pues aunque esos planos sean en AutoCAD, sería muy recomendable que el ordenador que utilices para manejar esos planos tenga una tarjeta gráfica dedicada. Porque, bueno, al final estamos hablando de un proyecto que implica una superficie muy grande, millones de tramas, trillones de líneas y además que requiere un nivel de detalle considerable. Por tanto, en estos casos yo diría que una tarjeta gráfica dedicada sería fundamental, aunque solamente trabajes con 2D, ¿vale? Y estas dos que dejamos aquí podrían ser una alternativa de gama baja y potencia similar adecuada para este tipo de proceso. Por otro lado, si trabajas con BIM y quieres visualizar tus proyectos, vas a necesitar la ayuda de una gráfica dedicada que sea competente para este tipo de proceso. Aquí te dejamos 2 alternativas de gama media que funcionan muy bien a la hora de renderizar, eso sí, proyectos que no sean muy grandes. En este caso, la versión de AMD que puedes ver en el cuadro es un poquito más cara, pero también es un poquito más potente. Y por último, tenemos estas 2 tarjetas gráficas que corresponden a la ultimísima generación de ambas compañías. Obviamente, con esta bestia no va a ver render que se te resista, pero por desgracia no son accesibles a todos los bolsillos. En este caso, si la gama anterior se te queda un poco corta en potencia, estás dispuesto a rascar un poco más el bolsillo, pero no al nivel de esta última tarjeta gráfica, quizá una 3080 o una 6800, en el caso de AMD, puede ser el término medio que estás buscando. Y por último, queríamos comentar la importancia del ensamblador. ¿Y qué es esto del ensamblador? Bueno, los ensambladores se encargan de unir la GPU junto con todo el resto de elementos que componen la tarjeta gráfica, ya sean ventiladores, sistemas de refrigeración, etc. El ensamblador es un elemento a tener en cuenta, ya que lo hay de más y de menos prestigio. Hay tres empresas que fabrican tanto tarjetas de Nvidia como de AMD y son bastante reconocidas, que son MSI, ASUS y Giga. Y por si quieres ampliar la información de ensambladores, también te dejamos el enlace a este post, que la verdad es que es muy completo. Esto sería todo por ahora. Espero que este vídeo te ayude a encontrar tu gráfica ideal. Y si además de la gráfica estás pensando en cambiar ya el ordenador entero, este vídeo que te va a salir por aquí en alguna parte seguro que te resulta útil también. Así que bueno, espero que te vaya genial con tu nueva gráfica y cuídate mucho.